Te estás invitando a encontrarte con la vida Hoy la suerte te sonríe, la fortuna te está esperando Donde menos se lo espera el triunfo ya se va logrando Cúmprate a tu lotería, Boyacá Te estás invitando a encontrarte con la vida Que tú siempre has soñado Colombia, muy buenas noches Qué gusto saludarlos como siempre Desde el Salón El Trébol en la capital de los boyacenses en la ciudad de Tunja Dándole la bienvenida a este sorteo número 4386 de su lotería de Boyacá Mi nombre es Giselle Jerez y nos alegra poder presentar como siempre Y poder entregar tantos millones de pesos a nuestros colombianos Hoy, sábado 23 de octubre del 2021 Estamos listos para sortear nuestro premio mayor de 9 mil millones de pesos Tenga su billete a la mano, puede ser un millonario con la lotería de Boyacá Que rueden las balotas En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la lotería de Boyacá El delegado de la alcaldía mayor de Tunja y el delegado de apuestas permanentes En sus pantallas aparece nuestro billete de la semana Billete con el promocional triple triple Halloween Y el respaldo donde podrá encontrar diferentes premios Recuerda que también pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie Las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie Y la sola serie del premio mayor Nuestro nuevo plan de premios de la lotería de Boyacá Jugará con más de 24 mil 199 millones de pesos Donde se tendrá la gran alegría de cantar por supuesto con nuestro espectacular premio de 9 mil millones de pesos Conozcamos al nuevo ganador 9 mil millones de pesos con el número 0268 Verificamos juntos el número ganador de nuestro premio mayor con el número 0268 0268 de la serie 84 Premio mayor despachado a la ciudad de Zipaquirá Bueno, felicitaciones a Zipaquirá ganador de 9 mil millones de pesos con la lotería de Boyacá Me gusta como siempre llegar a todo nuestro territorio colombiano En este momento en sus pantallas pueden ver el número del premio mayor 0268 de la serie número 84 También en sus pantallas ustedes pueden ver el billete de la semana Billete con el promocional Triki Triki Halloween Donde al raspar usted podrá encontrar diferentes premios adicionales como celulares, licuadoras, relojes inteligentes y miles de fracciones de recambio Gana si al raspar encuentra las tres figuras del premio en la línea recta, vertical, horizontal o también en línea diagonal En este momento en pantallas pueden ver nuestro billete de la semana Si señores pueden ganar cada vez más premios con la lotería de Boyacá Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, felicitaciones Como siempre nos vemos sábado a sábado en la lotería de Boyacá Hoy la suerte te sonríe, la fortuna te está esperando Donde menos se lo espera el triunfo ya se va logrando Comprate a tu lotería, Boyacá te está invitando A encontrarte con la vida que tú hiciste